¿Nuevas novias? Sí. Bueno, Marianita, yo pensaba que yo lo orinaré raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un cucaracha? ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Morita va a ser especial! Voy a tatuarme sus nombres. Uno, dos, o me quedé. Entonces, si Javi va a hacer lo mismo que yo, ustedes van a tener que decidir quién fue el mejor novio o la mejor novia por 24 horas. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marianna y sean bienvenidos a mi canal. Chicos y chicas, hoy estoy nerviosa porque... Hoy le voy a acudir a alguien que sea mi novia. O novia, no sé. Chicos, se me ocurrió que... Ay, Dios mío, esto es como complicado, ¿no? Pero hoy voy a probar que se siente ser novia de una chica. No sé, en esta vida hay que probar todo, ¿no? Y quiero pasar 24 horas siendo novia de una espectacular mujer. Y pensé, ¿por qué no de una espectacular mujer? Sino que voy a escoger tres espectaculares mujeres. Jajajaja, ustedes sabrán, ¿no? Obviamente, ya leyeron el título, ya saben de qué se trata este video. Entonces, lo que voy a hacer hoy... Estoy nerviosa porque les voy a pedir a las coloridas que sean novias por 24 horas. Dios mío. Ellas van a venir aquí a la casa. Yo les dije, miren, por favor, vengan a la casa y yo a la aventura. Pero ellas no saben lo que va a pasar. Ellas no saben qué. Aquí les va a esperar el amor de su vida por 24 horas. Van a descubrir que después de que prueben este pechito, no querrán volver nunca más a otros brazos. Pero eso es lo que yo quiero hacerles entender y que ellas sientan y se sientan amadas. Que ellas sientan que nadie las ha tratado como yo. Entonces, bueno, vamos a esperar que ellas lleguen. Estoy preparando muchísimas cosas. Estoy así súper, súper creativa. Entonces saben que a mí me encanta el romanticismo. Me encanta, súper romántica. Miren, chicos, preparé estos carteles de quieren ser mis novias por 24 horas. Y miren el montaje que hice de coloridas conmigo ahí. Y un corazón, porque el amor vence cualquier obstáculo. ¿Qué es la corredida? ¡Hola, belleza! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí. Porque vamos a hacer algo bastante interesante el día de hoy. ¿Y eso? ¿Cómo está pasando eso? Ajá. Una sorrisita. ¡Me gusta! Una tortillita por aquí. Luego las pestañas. ¡Ay, no, tengo miedo! No, porque está súper bella, entonces síganme. Vente, vente por aquí. Yo la he llegado con la línea derecha. ¡Ah! ¡Ay, ya! Póngase aquí, y aquí, y por aquí. ¡Ah! Coloridas con hermosas, entonces vamos a hacer algo bastante interesante. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será una broma así? Bueno, no es una broma, es algo súper, súper lindo. Agarra aquí, ¿ok? Agarra, agarra aquí, y tú lo vas a agarrar aquí. Chicas, en sus manos tienen algo muy, muy importante. Y quiero que la primera que se destape sus ojos y lea lo que tiene en sus manos sea nuestra amiguita Sonny. Ok. ¡Ay, qué es esto! Dice, quieren ser poli. ¡Dale! ¿Quién es? ¡Ay, quién es tú tan lindo! ¡Mis novias! ¡Dale, mía! ¡Por 24 horas! Yo creo que todos estamos de acuerdo. ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué guapo! ¡Gracias, chicos! ¡Mira, aquí tengo estas flores para comenzar a ser una novia espectacular! ¡Ay, Dios! Y mi corazón por ustedes por 24 horas. ¡Ay, ya me encantó! ¡Ya me enamoré! Colgando en sus manos. ¿Cómo que no se me hubieran hecho algo tan lindo? ¡Mirá, no se me sale el globo! ¡Qué belleza! ¡Sí, qué guapo! ¡No son las flores tan perfectas! ¡Sí, un beso adormoso! Miren, chicas, lo primero que vamos a hacer para ser 24 horas siendo novia es que, obviamente, como yo soy mujer, yo sé que les gustan las mujeres. Así que, voy a ser la mejor novia. Y hay algo que nos gusta de mujeres muchísimo, aparte del maquillaje, comprar zapatos y comer. Y es esto. Y mis niñas hermosas, como yo sé que ustedes trabajan mucho y pocas veces, tienen estos momentos así de ver películas, de acurrocarnos. Y hay algo que nos encanta a las mujeres. Dos. ¡Ay, sí! Vamos a dormir, pero primero vamos a comer. ¡Sí! ¡Sí, me encanta! ¡Dulces! ¡Me encanta! Vamos a comer dulces. Mira, galletas, aquí hay crispetitas, palomitas, pero mira, pirulín, qué rico. Bueno, hoy nos vamos a olvidar de la dietica. Que nunca se los, obviamente. No, ya quería. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Sabes qué es mejor? Si ponemos memes de perritos. ¡Ay, sí! Vamos a poner memes de perritos. Eso un chico jamás lo sabría. No queríamos poner memes de perritos. Sí. Él nos pondría memes de Cristiano Ronaldo. Memes de LOL. Memes de LOL. ¿Cómo es Cristiano Ronaldo? Porque los hombres harían eso. También la mujer sabe que uno quiere ser perritos y hielos todo el día. Y ¿saben qué también pueden hacer? Pero esto no lo vas a grabar, Yami, porque ajá. Vamos a quitarnos el sotén, que esto está perdiendo mucho. Creo que yo también debería irme, ¿no? No, no, pero no vas a ver nada, Yami. Obviamente vamos a bajárnoslo ya. ¿Qué es eso? Eso es lo más. ¿Qué es eso? ¿Nunca lo hayas probado? Nunca en mi vida. Es lo mejor de Venezuela. Poli está probando pirulín por primera vez, probando un dulce venezolano. Es lo mejor del mundo. Es lo revolucionó Venezuela. Esto es lo más delicioso que me comió en mi vida. Dale un puntaje. 10. El pirulín. Yo creo que cada persona en este mundo debería probar el pirulín, aunque sea alguna vez en su vida. Bueno, vamos a dormir. Más tarde, esa misma noche. Bueno, después de esta siestica que nos dimos, mi amor, bien merecida, que la teníamos, descansar un poco, tanto video, tanta cosa, tanto trabajo. Bueno, aquí también estamos grabándonos, pero voy a hacer algo muy importante. Chicas, nosotras no podemos ser novia sin que por lo menos algunos de nuestros padres sepan. Y yo quiero presentarles estas hermosas, espectaculares mujeres a mi mamá. Y digan, wow, Mariana, cada día mejorando, de verdad, definitivamente. Miren esto, miren. Entonces vamos a conocer a nuestras suegras. Eso, suegri. Suegrillanete. 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 Suegrillanete, ok. La quiero conocer ya. Qué nervios. Vamos a llamarla, tengo nervios porque no sé cómo voy a reaccionar. Aló. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, amiguita dorada, amiguita mamá. Me gusta lo tuyo, estoy chévere. Bien. Mamita bella. ¿Estás viendo estas preciosas mujeres que tengo al lado? Mira. Hola, suegrillanete. Hola, suegrillanete. Preciosas y bellísimas niñas, amadas, queridas. Me gustan. Aquí todo esto es chévere. Mira. Estamos haciendo unas compritas por acá por el centro de la ciudad. Sí. Dime, mami. Mami, te iba a decir una noticia. Y es que quiero que conozcas, sí, quiero que conozcas a mis nuevas novias. Ellas son mis novias por 24 horas y estoy muy feliz. Bueno, ¿te gusta esta nueva faceta? Mira, voy a ser la mejor novia del mundo, te lo prometo. Sí, hasta ahora has sido la mejor novia. De verdad, estamos felices. Me tiene muy enamorada. Le prometemos a su agrillanete que vamos a ser muy felices a su hija. Ay, qué bellos. Vamos a tener nietos lindos. Te encantó que tu mamá lo aceptara. Sí, una vez. Que se apoyara. Por supuesto. ¡Beso! ¡Besos! ¡Besos! Chicos, acabo de buscar la pixita. Le compré pizza a mi niña. Ustedes saben que a mí no me gusta la pizza, pero yo sé que a ellas les encanta y les fácil. Entonces, las voy a llamar para que vengan a comer. Amigos, estoy aquí en la casa de Yolo Aventuras y voy a dañarle el video a Mariana para que aprendan. Le voy a poner estas cucarachas en la comida para que las cogoídas le digan que es una mala novia. Aquí está. Listo, amigos. Tenemos ya pizza lista y le vamos a poner todas las cucarachas. Ahora sí se ve deliciosa. Tiene hasta unos dientes. Gracias por función. Espero que las cogoídas se pongan muy bravas. No sé, ya tengo hambre, pero yo voy a comer otra cosa. ¿Por qué? Les compré pizza. ¡Ay, Mariana! Saben que yo no como pizza, pero se las compré pensando en usted. ¡Mario! ¡Mario, la mejor novia! ¡La mejor! Aquí está. Vamos a comer. ¡Clico! Bueno, si quieren vayanle picando y yo voy a buscar una comida de bebida. Ok, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cucarachas? No, ahorita me dieron la pizza pasada. ¡Horri! ¿En qué restaurant puede? No, no. ¿En qué restaurant puede? No, 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 no. ¿Qué es tu perra? ¡Guau! ¡Qué asco! No, no, no. Vamos a comer otra cosa. Vamos a comer otra cosa. No sé qué. La verdad no entiendo qué pasó con lo de la pizza. O sea, pedí una pizza normal y me llegó una pizza llena de cucarachas. No entiendo. No sé si esto es una broma. No sé, no sé. Pero me hizo quedar mal con las chicas y ahora estoy así como que, bueno, tendré que pedir otra comida. Pero bueno, tengo que pensar que todo está saliendo bien con mis chicas hermosas. La estamos pasando genial. Pero ahora todos tenemos hambre. Y yo pedí una comida para mí aparte, pero ajá. Una sola comida, mi amor. Ahora me tengo que pedir otra cosa. Y no sé, será llamar a la gente de la pizzería y preguntarle qué pasó ahí. No entiendo. ¡Guau! Él me está diciendo el domiciliario que va a tardar. Entonces. Pero te dieron el reembolso. O sea, le dije. Sí, sí. O sea, le dije. Mira, le mandé una foto y me dijeron que no entienden qué pasó ahí. Pero que van a mandar otra. Pero que va a tardar. Entonces, no sé, pero no sé qué podemos comer, pero yo les tengo una noticia. ¿Cuál? Quiero que cierren los ojos. Porque yo pienso que hay un regalo que las mujeres nos derretimos si nos dan un regalo. Nuestras parejas, novias, novias. Y yo voy a darles ese regalo a ustedes. Cierren los ojos. ¿Por qué eres tan linda? Sí, verdad. Casi me lo dejó. Qué emoción. Bueno, ya. Cierren. 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 Escucho. Abran los ojos. Es un perrito. ¿Cómo se llamará? Ay, se me ocurre tal vez. Como un bananito. Ay, no, 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 no. Vente. Ay, nene. Les regalo este perrito con la condición de que si llegamos a terminar, yo me lo quedo. Está bien, pero nunca vamos a terminar. Nunca, nunca vamos a terminar. Esta relación será infinita. Sí. Les gustó sus regalos. Sí. Huele delicioso. Huele delicioso. No, los platanitos. Dejo otro perro. Ah. Esto lo compré para ustedes. Ay, bananito. Debecito. Ay, camburito se va a llamar. Camburito. Ay, bananita, bebé. Yo la verdad me siento realizada. Me siento que fui una novia espectacular que entregué todo de mí en este video. Estas 24 horas de novia con coloridas. Yo quiero que ellas digan, Mariana tiene que ser la novia que yo quiero tener algún día en mi vida. Pero el nombre, ¿no? Porque todas las coloridas les gustan a los chicos y a mí también. Entonces. Y ellas no han visto esto. Yo preparé esta sorpresa. Creo que me quedó espectacular. Todo mi cariño. Me ayudó caro. Ya quiero ver su reacción. Porque tengo muchas sorpresas todavía. Vamos a llamarla. Voy a abrir los ojos a la cuenta de 1, 2, 3. Ay, no. Qué cosa tan hermosa. Bueno, es demasiado especial. Me gusta que mucho cariño. Me borsé. Ay, mira la fogata, por Dios. Claro, porque hay que esperar el medio ambiente, una fogata artificial. Y como estamos en cuarentena, entonces dentro de la casita. Sí. Acampar. Vamos a acampar. Tiene detallitos hermosos. La luz. Mira, mira. Mira, mira. Me encantan las luces. Y hay más comida. Y como yo sé que hay algo que a mí me fascina y que estoy segura que ustedes están bien, compré. ¡Empanadas! Agarren cada uno su empanada. Chau, dientos. Vamos a brindar por este amor. No hay nada mejor que una empanada. Sí. Para llenar el corazón de una mujer. Claro que sí. ¡Salud por este amor! ¡Salud por este amor! ¡Bornéa! Barre de gallina, pero son con temas. ¡Bornéa! ¡Las hice yo! ¿Qué? ¿En serio? Con mis propias manos. Pero yo hice... Mentira, las compré. Pero algún día les hago unas... Echa por luz. Además que... Tiempo de calidad, ¿saben? O sea, como que pasa tiempo juntas. Claro. Sin tecnología, la fogata, la empanadita. Me encanta. Me pareció un plan súper chévere para... Ahorita que estamos como en pandemia... Voy a improvisar algo dentro de la casa. Está súper lindo, ¿verdad? Yo soy una mujer tan creativa. Pero... Esto no acaba aquí, señores. ¿Qué? ¿Qué? Porque yo soy una mujer que nunca para de dar regalos, de dar sorpresas, de dar amor infinito. Siente que tengo todo lleno de carne. Amor infinito. Mira, quiero que veas los detalles de que los globos dicen te amas. Yo también te amo. Poli-mi-po-ma. Poli-mi-so-ma. O-ma-so-mi-mi-po. No vamos a ir porque no es diablo. Venos acá cerca. Ay, no me muero. Ay, no, 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 no. Les compré regalitos. Ay, no. Ay, no, me muero. Ay, no, ay, no, ay, no. Me muero, me muero. Y es de nuestro boludo. Y ese regalo es para celebrar. Nuestra hora es de ser novia. Ay, no. Nunca haré sido tan feliz. Ay, no. Quiero que lo hagan todos. Es un infinito. Es un infinito. Ay, quiero todos. Es una pulsera. Quiero que vean esta pulsera de un infinito para mostrar quién es tu amor. Infinito, mi amor. Más allá de estas 24 horas. Más allá. Yo también tengo el mío y las 4 lo vamos a tener, ¿ok? A Lila se lo debemos. Ay, sí, sí. Cuando se recupere. Esta mujer merece una persona que valore lo detallista. Sí. Yo sí, mi amor. Yo sí soy la que manda papelito para tu sencito cosita. Vamos a tomarnos una moto. Sí. Este amor es infinito. Este amor es infinito. Este amor es azul como el mar. Es azul. Como mi pelo azul. Y tu cabello negro. Y mi amor. Mira, les voy a decir una cosa. Las coloridas no quieren que me pinte el cabello. Y dicen que son team negro. Yo digo que team. Yo digo que no, porque yo no quiero que sea daño, porque eso te va a dañar el cabello. Yo quiero que sea piel. Nosotras amamos el cabello, Mariana. Así que quiero que comenten ahí si son team negro o team color. Yo soy team color porque digo que uno tiene que experimentar lo que sea. Yo no, porque no quiero que te hagas daño tu cabello. Lo puede hacer. Yo quiero ambas, como un retoquito de color, pero sin dañárselo para que puedas manejarlo. Sí, puede haberlo. O igual quiero decir algo. Yo te amo, como si. Sí. Como si igual se va a ver espectáculo. Sí. Ay, no, me encanta esta cita. Sí, está bien. No, no. Abraza antes, abraza. Abrazo. Y para sellar esto, llámelo a mío. ¿Ay qué? Como que para sellar. ¿Hay más? Las sorpresas no pagan. Voy a tatuarme sus nombres. No. Y me lo van a escribir. Bueno, pues soy una novia intensa, ¿no? Sí. Media tóxica, ya. Pero me voy a tapar su nombre con Sharpie. Oh, my God. No se lo borra. No se quede tu nombre aquí. No. Súdame, por favor. No se mueve. Quiero mandar un mensaje para yo. Te falta aprovechar más a esta mujer. Porque como el de no hay dos. No. Duele. Sí. Así quedó mi tatuaje por 24 horas. Te amamos. Te amamos. Poli. Soni. Mía. Maritín, gracias por estar aquí. Sí, están nos invitando. Chicas, pero hay algo muy importante. No podemos ser novias sin que haya el beso. Maritín, tengo que decirte que esto tiene que ser muy especial porque yo nunca he dado mi primera vez. Yo tampoco he besado nunca a una mujer. Yo nunca he un beso de cuatro. Esa es la primera vez para todas. Para todas. Ok. Uno, dos, tres. Esperen. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Tú qué se sacó? Me huele a colesterol alto, a metal barato y tatuajes temporales. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué estás haciendo tú en mi cita de cuatro? No sé. Vine a dar una vuelta y se me hizo que estaban haciendo cosas malas. Ojalá yo no esté viendo ese video. ¿Qué? No, yo no estoy haciendo cosas malas. Estoy haciendo un reto de 24 horas haciendo felices a mis colores. O sea, ¿es un reto? ¿Es un reto? O sea, es un reto en YouTube, pero yo estoy haciendo las felices a ti. Y mañana me toca a mí. Así que espero que esto no se repita porque mañana viene mi parte. Así que no quiero nada de eso. ¿Qué? ¿Y sabes qué? Yo fui el que le puso las cucarachas a tu pizza. ¿Qué? ¿Tú? ¿En qué momento? Fue una bromita porque nosotros siempre nos hacemos bromas. Pero los invito para que hagan el link de la descripción y miren mi video. Chao. Pero te vayas, no llegues con la misma ropa. O sea, esto es una guerra. Pero entonces, si Javi va a hacer lo mismo que yo, ustedes van a tener que decidir quién fue el mejor novio o la mejor novia por 24 horas. Oh, my God, eso es muy triste. Sí, va a ser muy difícil, la verdad. Pero Javi comenzó haciendo trampas de una vez. Eso no me gusta. Sí, no me parece. Entonces, al final del video de Javi, cuando terminen sus 24 horas, dirán quién le gustó más. Sí, las 24 horas con Mariana, obviamente. Hola, 24 horas con Javier Ramírez. ¿Para qué te inspires? No puede ser. Pues a mí no me gustan los tramposos, pero me gusta tener dos novios. ¿Qué tal? De hecho, creo que debería todo... Esos son palabras de Guarecha. De hecho, creo que todos los hieloventures les llegaste a este video. Competí por conquistarlos porque me encantó. Dios mío, tengo el corazón dividido. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este 24 horas. La fue increíble, me esforcé muchísimo, le compré pan a ti. ¡Chau, Mariana! ¡Chau, Mariana! ¡Chau, Mariana! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el video de Javi! ¡Los amo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!